Vamos a ir con Rolando Guevara hasta la colonia Cerro de la Cruz, porque ya llegó el doctor Fernando Morales para rescatar al animalito este que está pues tirado desde hace tres días ahí. Rolando, adelante, buenos días, cuéntanos. Así es, Ángel, acaba de arribar Fernando Morales, hace algunos instantes ya le colocó pues alguna mordaza para poder maniobrar. Lo estuvo revisando y probablemente nos señala que tiene una fractura en el fémur y bueno, lo va a trasladar a su clínica para que reciba la atención médica. Fernando, rápido, te molestamos, ya hiciste una revisión, ¿qué es lo que presenta? Sí, mira, ahorita esta canina se ve que tiene un problema de un traumatismo en las partes posteriores, en las miembros posteriores y vamos a evaluar su nivel de respuesta neurológica. Al parecer, te hay una fractura a lo que es el nivel de la cadera y del fémur izquierdo. Ya después de la evaluación que hagamos, nos vamos a dar cuenta realmente si esto va a ser de un abordaje clínico terapéutico o un abordaje clínico en cirugía. Entonces, vamos a ver nada más cómo responde, además de traer lo que son ectoparásitos como garrapatas y pues lo que normalmente todos estos animalitos pasan en la calle. Que son maltratos, que son problemas de miedo por todo lo que se encuentran ellos en la calle, los pormenores de ellos. Pero no está en riesgo su integridad. Ahorita, por el momento no, se ve que está bien, no trae ictericia, onorexia, no trae una condición muy mala. Yo creo que las personas de aquí se han dado la tarea de alimentarla muy bien, la verdad no está muy mal. Pero pues bueno, esta es la situación que viven todos los pobres animales en la calle, en donde a veces la inconsciencia de la gente y la falta de respeto hacia ellos causan estos problemas. ¿La vas a trasladar a tu clínica? Sí, la vamos a trasladar a la clínica, le vamos a primero a quitar estos parásitos y luego vamos a hacer un examen neurológico completo para ver cuál va a ser el abordaje clínico que va a recibir. Perfecto, gracias Fernando. Un aplauso, y les. Ángel, pues en estos momentos la vas a trasladar a su clínica para que reciba la atención. Y bueno, reiterar el agradecimiento a Fernando y a toda la gente que se involucra siempre con la intención de resguardar la integridad de los animales que permanecen en la calle. Y si queremos evitar este tipo de imágenes, Ángel, como ciudadano, pues debemos de ser responsables. En primera instancia, no arrojar a los animales a la calle. Segundo, como conductores, pues darles su espacio. Y si vemos un animal que cruza su paso y si hay la posibilidad de detener el vehículo, hacerlo. Porque muchas de las veces los animales no tienen un final feliz, podríamos decirlo, como esta cachorrita. Muchos mueren en las calles porque sufren atropellamientos de manera diaria. El reporte, hasta el momento, regreso contigo al estudio. Gracias, Rolando. Agradecele también al doctor Morales porque se trasladó hacia... Te agradece, Ángel, Fernando, gracias. Se trasladó hacia la colonia Cerro de la Cruz y atendió al animalito. Y también avísale que el animal puede ser adoptado por uno de los vecinos de este lugar, Rolando. Sí, así es. Ahorita vamos a platicar. Hay una persona que está interesado en poderlo adoptar. Y bueno, ya pasaremos los contactos para que tenga una mejor calidad de vida. Gracias. Gracias, Rolando. Buenos días. Excelente día. Yo sé que no te gustan los animales, pero te doy mil bendiciones por lo que haces, por la perrita. No, le agradezco las bendiciones. Siempre son bienvenidas. Muchísimas gracias. Dice, Dios te bendiga. Le agradezco mucho. Tienes un corazón hermoso. Le agradezco la situación. No me gustan los animales, pero jamás les haría algún mal. Y las personas que los dañan, como nos platicaba Alejandro Morado, un vecino de la colonia Nueva Los Ángeles, donde una persona estaba matando a los perros, les dejaba premios envenenados y ya han muerto tres perros y dos gatos. Pues la verdad, no, no es así la situación. Son vidas, es una vida. No son humanos, pero son vidas. Y pues los animales sienten, les duelen. Vean un perrito ahí echado desde hace tres días. Valeria. Ángel, así es. Y tener mucho cuidado, ya lo decía también Rolando Guevara, al momento de transitar por las calles, porque dicen que los perritos cruzan con la inocencia de un niño. Entonces, imagínese, pues hay que tener cuidado porque pudiera ser también, incluso si vamos a exceso de velocidad, que un niño se atraviese ni siquiera pudiéramos alcanzar a frenar. Así que hay que hacer conciencia. Dice Ángel, buen día.